Vamos a continuar con los casos de factorizaciones para simplificar fracciones algebraicas. Ya en la página le hemos colocado algunos ejercicios de este tipo, donde se requiere simplificar esa expresión factorizándola, en el caso que sea posible, para entonces dar una respuesta, repito, lo más simplificada posible. Hay varios tipos de casos y este es uno de ellos de los que vamos a llevar. Esta fracción contiene en el numerador un trinomio, porque tiene tres términos. 2x2 es un término, más 7x menos 4, hay tres términos. Y como tiene un coeficiente distinto de 1, que es un 2, es una x2 más bx más c. Para factorizar la x2 más bx más c, hay varios métodos para resolverlo, o sea, varias formas de hacerlo. Y voy a escoger una que es muy sencilla para eso. Y en el denominador tengo un binomio, dos términos, pero aparece un cuadrado y un término que es lineal, en este caso, que es numérico, que es 16, donde esta expresión la conocemos y es una diferencia de cuadrado, ya que 16 admite raíz cuadrada, o sea, se puede escribir como 4 elevado al cuadrado. Entonces vamos al numerador. Y entonces para hacer esto, vamos a hacerlo aparte, para no llevar toda la fracción y repetir los casos. Vamos a ver primero. Tengo 2x2 más 7x menos 4. Vamos a ver cómo se puede factorizar este trinomio de la forma x2 más x más c. Repito, hay varios métodos. Fíjense aquí hay un 2, un 7 y un 4. Los tres no tienen factores comunes. Si aquí, por ejemplo, hubiera un 8, entonces entre 2, 8 y 4 se puede sacar factor común 2. Pero como tengo 2, 7 y 4, entre los tres no hay factor común numérico. Y variables tampoco, porque este 4 no tiene la variable x. Es decir, que no hay factor común. Es una x2 más bx más c sin factorizar mediante factor común. Entonces, repito, hay varias formas de hacerlo. Vamos a lo siguiente. Este 7x, que es el término de en medio, vamos a desdoblarlo. Y vamos a escribirlo de esta forma. 2 x2 más 8x menos x. Ya que 8x menos x me daría 7x. Menos el 4. Lo que hice fue desdoblar el 7x en 8x menos x. ¿Por qué razón? Porque hacer esta expresión, entonces entre 2 y 8 sí existe factor común. Y estos dos términos se podrían factorizar. 2x2 más 8x, los dos tienen mitad. Y se repite la variable x. Es decir, entre este término y este término hay factor común 2x. 2x2 entre 2x me daría a x. Sin una continuación más. Y 8x entre 2x me daría a 4. Siempre revisen 2x por x, 2x2. Y 2x por 4, 8x. Me quedan estos dos términos. Pero los dos son negativos. Podemos hacer lo siguiente. Agricamente sacar el menos, extraer el menos y cambiar los signos adentro. Escribirlo como x más 4. Ya que con menos delante cambia los signos. Menos x2. En este caso aquí menos x y menos por más daría a menos. Y entonces vemos que ahora toda esta expresión es un término. Y esto es otro término. Porque aquí hay un producto. Y todo lo que está en producto es un término. Este término. Este término se repite el x más 4. Entonces podría sacar factor común x más 4. Que multiplica. Y vuelvo a dividir cada término entre el factor común. Como 2x por x más 4 entre x más 4. Cancelaría los x más 4. Y nos quedaría 2x. Signos adentro son menos. Y x más 4 entre el mismo. Me daría la unidad. Es decir. Hemos podido convertir en un producto. Esta expresión. O sea, esa expresión factorizada. De más que x más 4 por 2x menos 1. Si multiplicamos esta expresión. Nos va a dar 2x2 más 7x menos 4. Y esta es factorizada. Y el denominador. Esta es la forma. A cuadrado menos b cuadrado. Donde una diferencia de cuadrado. Sabemos que se descompone. En la suma de sus raíces. Por la diferencia de sus raíces. Entonces. Esa expresión. La puedo escribir como x2. Menos 4 al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque 16 tiene raíz cuadrada. Exacto. Se puede escribir como 4 cuadrados. Entonces la x sería la a. Y el 4 la b. Entonces. ¿Cómo se va a escribir? El producto. De la suma de las raíces. Sería x más 4 por x menos 4. O sea. A más b por a menos b. Y entonces. Como hemos podido hacer esto. O sea. Factorizar tanto el numerador como el denominador. Vamos a reescribir. Pero ya en la forma factorizada. Hay casos en que. Aunque usted factorice. No se repiten factores en el numerador. Y denominador. Y entonces no se puede simplificar. Porque deben aparecer factores repetidos. Pero hay casos en que sí. Vamos a ver. ¿Qué nos quedó aquí? Nos quedó. x más 4. Que multiplica. A 2x menos 1. A factorizar. Como en un x2. Vamos a ver. Que más el denominador. Diferencia cuadrada. x más 4. Que multiplica. A x menos 4. Entonces. ¿Qué vemos? Que en este caso. Al factorizar el numerador y el denominador. Hay un factor que se repite. Que es en este caso. El x más 4. Lo puedo cancelar. Y nos quedaría una fracción. De todas formas. Pero simplificada. Donde en el numerador. Me quedaría en este caso. El 2x menos 1. Y el denominador. x menos 4. Si quieren. Prolocan el paréntesis. Y si no. Lo pueden colocar así. O con paréntesis. No hay problema. Por eso. La respuesta es la misma. Espero. Que les haya gustado. Les sirva para sus estudios. Que ya hemos colocado. Varios ejercicios de este tipo. Muchas gracias. Si les gustó el video. Suscríbanse. Denle like. Nos vemos en nuestro próximo video.